bueno buenas tardes a todos ahora sí formalmente les damos la bienvenida a su masterclass de maquillaje artístico el día de hoy primero que todo queremos pedirles disculpas por los detalles o problemas técnicos inconvenientes que tuvimos pero bueno ya se solucionaron me presento antes que nada mi nombre es óscar rodríguez yo soy del departamento de admisiones entonces teniendo en cuenta la información que les estoy enviando en este momento en el chat mi invitación es para que todos aquellos que tengan dudas o que quieran iniciar su proceso desde ya su proceso de admisión o que quieran conocer costos o los documentos de más información los invito a que me escriban al whatsapp allí referenciado o al correo electrónico no hay ningún inconveniente mi idea es colaborarles en todo este proceso asimismo quiero confirmarles que todo el que esté presente hoy en este masterclass en esta actividad en toda la actividad van a tener un beneficio en el en el valor de la matrícula obviamente con unas condiciones que en su momento pues les informaría dicho beneficio equivale a un descuento de 436 mil 800 entonces es algo que deben tenerlo muy en cuenta y adicional a este beneficio económico en la matrícula también pueden obtener un beneficio en el pago de la inscripción entonces los invitamos a que no me escriban nos escriban al chat ya sea este chat que está aquí en este momento en la presentación o a mí a mi whatsapp también o al correo electrónico entonces esa es mi invitación de nuevo les damos la bienvenida a este espacio es por y para ustedes entonces aprovechenlo y con esto le voy a ceder la palabra y les presento al director del programa de maquillaje artístico el director wilmar castro profe todos tuyos profe no te escuchamos ya listo ahora sí me están escuchando bien sí señor por mi parte sí si nos pueden escribir al chat si los asistentes escuchan por favor bueno pues primero que todo quiero agradecerles por haber esperado un poquito para esta masterclass mi nombre es wilmar castro soy el director del programa quiero darles la bienvenida a todos los contenidos que es no solamente es masterclass sino todos los contenidos que nosotros generamos habitualmente y hace muy poco tuvimos tuvimos un evento más o menos grande si no pudieron asistir a este evento se llama cosmeta y es un evento propio del programa de maquillaje si les interesa probablemente la próxima semana estaremos teniendo algunos contenidos interesantes que extraímos de ahí de cosmeta y para que lo tengan en cuenta y estén pendientes de pronto de la información en las redes en instagram o en la página del ese y para comenzar quisiera hablarles un poquito del programa antes de presentar de darle el paso a carlos quiero antojarlos un poquito de lo que se hace acá en maquillaje ven mi presentación pueden ver lo que estoy mostrando se ve me escuchan bueno bueno entonces aló me escuchan bien si te escuchamos y estamos viendo la presentación perfecto tengo yo tengo un poquito de ruido acá no sé por qué no es estoy escuchando como un ruido pero voy a tratar de hablar si me están escuchando bien pues voy a tratar de de presentar así en el programa técnico profesional el maquillaje artístico es un programa relativamente joven en el ese y comenzamos en tenemos el registro desde el dos mil catorce pero el programa comenzó a operar más o menos en forma en el dos mil quince como quien dice más o menos llevamos cinco años de de programa es de los programas más exitosos de el ese y este éxito se lo debemos a pues obviamente a nuestro equipo docente a un proceso evolutivo que ha sufrido el programa y digamos que a lo interesante de las materias que se pueden ver en él bueno no creo que les interese mucho hablar de mí bueno pero yo soy profesor de lc y desde 2006 más o menos he tenido como unos espacios de tiempo pues donde no estuve en el país y pero cuando regresé volví a lc y en el programa de modas y desde 2016 soy el director del programa de maquillaje artístico una de las cosas chéveres del programa es que ustedes pueden aprender no solamente las técnicas de maquillaje sino también todo lo que tiene que ver con el mundo donde se desarrolla el maquillaje por ejemplo si ustedes van a hacer maquillaje de moda tienen que aprender cosas sobre la moda si van a hacer maquillaje sobre no sé maquillaje escénico tienen que aprender sobre cómo funciona un espacio escénico cuáles son los procesos para el desglose de una obra todas esas cosas que complementan el quehacer del maquillador no solamente van a ser maquillado de rasos sino van a ser maquilladores con una capacidad de intervenir en los espacios donde van a trabajar el egresado de maquillaje es una persona que se puede desempeñar en muchos medios no solamente en social sino también en pasarela en escénico en fantasía en efectos especiales cine y televisión en maquillaje para editorial entonces digamos que es un maquillador integral que aparte de la técnica también tiene las bases para poder ocuparse de aspectos creativos e investigativos de cualquiera de las áreas donde se desenvuelve entonces tienen como una base de investigación tienen una base de materias humanísticas que los ayudan a formarse integralmente les quiero chismosear estos trabajos que yo coloqué en esta presentación todos son trabajos realizados por nuestros estudiantes ahí pueden ver abajito este es el proyecto de Diana Torres ella fue de nuestras primeras egresadas en este momento ella es la docente de maquillaje escénico entonces miren la calidad de cosas que se pueden lograr el programa hablando del programa quiero que noten que bueno se desarrolla en cuatro cuatrimestres y quiero que noten que tiene tres vías la vía técnica aplicada y la vía humanística o sea como los tres pilares fundamentales del programa son esos tres técnica aplicada y humanística esos pilares se van a abarcar durante todos los cuatrimestres o sea ustedes van a ver materias técnicas materias aplicadas y materias humanísticas siempre no solamente técnico no solamente van a aprender de maquillaje sino van a aprender de otras cosas que complementan el primer cuatrimestre habla mucho de las bases que necesita un maquillador para comenzar su profesión el desarrollo de su profesión en términos de materias aplicadas introducción al maquillaje que es donde aprenden sobre los materiales sobre las brochas sobre tipos de rostros los primeros tipsitos de maquillaje los aprenden ahí higiene y protocolo es una materia fundamental y sobre todo en estos tiempos de pandemia se ha vuelto una de las materias más representativas del programa porque eso les permite a los maquilladores trabajar en el medio peinado básico los primeros pasos hacia los peinados estas materias se complementan con investigación historia del maquillaje morfología y teoría del color que es una materia fundamental para aprender sobre armonía de color aprender sobre colores complementarios básicos bueno, etcétera dibujo básico es una materia que dicto yo en esta materia ustedes también aprenden a abarcar el maquillaje como una cuestión de dibujo aprenden a tratar el rostro humano como si fuera un conjunto de volúmenes básicos donde se puede intervenir la luz y la sombra para obtener los efectos que ustedes necesitan en el segundo cuatrimestre todas las materias tienen mucho que ver con el mundo de la moda entonces en las materias técnicas maquillaje de moda teinado de moda de pasarela y moda styling fashion en las materias técnicas van a ver expresión y estilo que es como la secuela de dibujo básico donde ustedes ya aprenden un poquito más sobre técnicas de ilustración esas técnicas son muy útiles para la presentación de los trabajos para cuando ustedes tienen que pasar una propuesta a un cliente o algo así se hace a través de estas se hace primero en el papel y esta es la materia donde se aprende a hacer en cuanto a las materias investigativas pues está maquillaje en contexto que es como una materia donde se aprende a investigar pero dentro del ámbito creativo del maquillador del quehacer del maquillador edición y maquillaje que es una materia como de sistemas aprenden algunas herramientas útiles para la creación de para la creación de sus de sus tarjetas de presentación de su logo para retocar algunas cosas aprender a retocar con calidad algunas cosas de las fotografías que se toman en tercero en tercero la cosa se pone mucho más artística y tiene que ver más con ambientes escénicos y de fantasía entonces las materias que tenemos son aerografía body paint maquillaje escénico maquillaje de fantasía prácticas ahorita les hablo de las prácticas procesos de creación las humanísticas son procesos de creación y producción artística espacios escénicos y anteproyecto en cuanto a las prácticas se preguntarán si se necesitan muchas horas si salen fácil lo chévere de las prácticas es que ya es como su primer contacto con el mundo laboral nosotros nosotros les colaboramos un poquito con los clientes ustedes también pueden traer por su cuenta sus prácticas posibilidades de empleo cosas así para empezar a desarrollar las prácticas generalmente salen muchas pues este 2020 estuvimos tuvimos un bajonazo por el tema de la de la pandemia del aislamiento y todo eso que no permitía que el maquillador realizara su trabajo entonces pues aunque tuvimos una baja descubrimos un nicho muy importante de trabajo en las redes sociales entonces digamos que nuestros estudiantes hicieron mucho contenido para redes videos tutoriales cursos pero normalmente a mí me llegan como muchas ofertas de trabajo en ámbitos como el teatro cosas para televisión para productoras videos otras escuelas donde se especializan en video en fotografía también nos piden muchos practicantes entonces siempre hay como de dónde además ustedes se van a empezar a relacionar con compañeros de otras carreras por ejemplo un nexo que tenemos nosotros muy muy grande en la escuela es con moda entonces todo el tiempo nuestros estudiantes están realizando editoriales maquillajes para los desfiles entonces eso también esas prácticas internas también son muy ricas y ahí también se pueden generar redes de contactos muy chéveres que yo ya he visto funcionar en nuestros egresados ya nuestros egresados uno los ve trabajando con el fotógrafo que conocieron en el SI con el diseñador de modas y así en cuarto es como el postre en cuarto se ve todo lo que tiene que ver con maquillaje para cine y televisión y efectos especiales entonces las materias son postizos y prótesis efectos especiales peinado artístico de cine y televisión maquillaje de cine y tv prácticas 2 aquí continúan desarrollando horas de práctica y materias que tienen que ver con el proyecto de grado que se presenta las materias que tienen que ver con el proyecto de grado son trabajo final styling aplicado al portafolio tendencias temporadas y colecciones ese proyecto final es una oportunidad como para desarrollar sus capacidades en el ámbito en el que más quieran en el que más les guste trabajar para eso pues tenemos cuatro cuatrimestres donde se desarrollan diferentes temáticas en el proyecto de grado ustedes pueden escoger qué es lo que les gusta del maquillaje y desarrollarlo en un solo proyecto que se ve reflejado en unas fotografías que nosotros después presentaremos en una exposición usualmente esta exposición se hacía en la escuela invitábamos a los padres a la gente al público en general pero pues este año hemos tenido que optar por métodos más virtuales durante Cosmetay por ejemplo tuvimos una galería espectacular la hicimos era una galería virtual donde uno podía entrar y hacer un recorrido en un edificio y donde se podían ver los trabajos de grado de los estudiantes y de hecho los asistentes podían votar y los mejores trabajos recibían un premio en Cosmetay nosotros todo el tiempo tenemos eventos cada entrega es un evento cada cosa que hacemos es un evento entonces tenemos el día del maquillador artístico tenemos pasarelas que se desarrollan con los estudiantes de segundo tenemos Cosmetay que es nuestro proyecto líder aquí tengo unas imágenes de Cosmetay el primero que se realizó fue en el museo nacional miren el tipo de trabajos que se presentaron en ese momento esa vez hicimos trabajos en vivo y trabajos de foto en fotografía entonces pues fue una experiencia muy chévere fue muchísima gente también nos ha participado en el SOFA en varias en varias ediciones del SOFA con nuestro con nuestro concurso de body paint nuestro concurso de body paint y la y hemos tenido una pasarela con alianzas con diseñadores de moda pues diseñadores de moda de TLCI aquí hay imágenes de puertas abiertas que son este tipo de eventos que nosotros realizamos para que la gente se familiarice un poco con el programa aquí están lo que yo les hablaba de las prácticas pues algunas de las algunas de las alianzas que hemos tenido durante estos años convenios que tenemos con algunas marcas que nos dejan los productos a buenos precios por ser estudiantes estas marcas generalmente están participando en nuestra feria cuatrimestral donde le ayudamos también al estudiante adquirir a muy buenos precios el material que va a necesitar para sus clases es un material ustedes saben que el maquillaje es un material costoso pero nosotros les ayudamos un poquito les facilitamos un poquito a través de nuestras alianzas el programa también cuenta con pues como lsi es una profe creo que te fuiste bueno ya le estamos escribiendo acá por e interno entenderán que el día de hoy además de la lluvia que fue bastante al menos por estos lados creo que influyó drásticamente en el tema del internet entonces démosle un momento para que se restablezca la conexión y nos pueda continuar comentando ya la última parte de presentación del programa porque ya daríamos inicio a la actividad como tal de antemano pues les voy comentando de todas maneras como a manera de información adicional que ya tenemos abiertas nuestras inscripciones ya hay varias personas que me han escrito al whatsapp incluso por interno entonces la invitación es a eso que nos escriban todas las inquietudes que tengan están abiertas las inscripciones iniciamos clases el 18 de enero muchachos para que lo tengan en cuenta hay un beneficio como les comentaba por participar de este evento dicho beneficio va hasta el mes de noviembre 30 de noviembre porque a partir del 1 de diciembre ya tendremos los costos del año 2021 entonces los invito a que creo que creo que ya me pueden escuchar ahora sí sí profe listo ahora sí bueno es que no sé qué pasa pero estos días por las lluvias el internet está bastante eso les estaba comentando tal cual estaba comentándoles sobre la movilidad tenemos nuestra alidad en Montreal donde ya varias chicas han ido a realizar parte de su tercer y cuarto cuatrimestre vuelven aquí pueden continuar con los estudios normalmente esta fue una promoción que mandamos en 2019 y pues de la cual estamos muy orgullosos y hemos tratado todos los años de mantenernos con esto este año pues por cuestiones de movilidad no se logró pero esperamos esperamos que si la situación de 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 transporte se normaliza el año entrante podamos continuar con nuestro con nuestro con nuestro intercambio aquí están las materias que se ven acá las anteriores eran las materias que se ven allá y y bueno me queda solamente hablar de nuestros egresados que son personas bastante digamos que el egresado de LCI es una persona capaz de elaborar en cualquier medio de hacer propuestas conceptuales de maquillaje es una persona que deja la técnica muy bien son personas que manejan las técnicas muy bien muy bien y que pueden trabajar en un equipo de trabajo con total capacidad lo que nos hace diferentes a cualquier otro a cualquier otro curso de maquillaje que se consigue en el país por lo que vieron por lo que les mostré como se pueden dar cuenta es un programa integral y eso eso es algo muy valorado en este momento en el mundo de las artes y el espectáculo entonces como parece que sigo teniendo problemas de sonido yo le doy el nivel es tan importante y qué nivel de inglés exigen para no sé si te refieres a Ana María para el intercambio o en general para el intercambio nosotros no pedimos inglés no se necesita pues se necesita un nivel básico con el que se puedan defender pero no se exige un nivel específico para graduarse del programa de maquillaje se necesita tener un B1 no es no es un nivel es como intermedio intermedio bajito entonces entonces no es un no es un nivel muy alto en general la carrera eso necesitas en en el SI estaba esto eran cuatro niveles el primer si los cuatro niveles que corresponden básicamente a los cuatro cuatrimestres eran cuatro niveles de inglés pero si tienes un examen internacional o algo con lo que puedas certificar el inglés B1 es lo que se exige B1 es es el nivel es un nivel básico inter no no básico básico es un básico un poquito intermedio de acuerdo a una escala internacional que se utiliza mucho en la educación pero es un nivel básico o sea realmente no es una cosa así de locos que se puede obtener bastante fácil si presenta uno un TOEFL o algo así no es no es complicado entonces pues ya no siendo más yo le doy paso a Carlos quien nos presentará el taller por el que ustedes están ah cuánto dura cada semestre no son semestres son cuatrimestres cada periodo son cuatro meses y se ve tres periodos durante el año lo que quiere decir que todo el curso completo todo el programa completo es un año y cuatro meses ahí Oscar lo acaba de poner ahora si quiero pues ya para no alargarme más si tienen preguntas van pueden irlas escribiendo ahí yo les puedo ir respondiendo y le quiero dar paso a Carlos para no pues para no demorarlo más Carlos vale Will muchas gracias hola buenas noches a todos a ver si me escuchan bien igual de todas formas les comentamos que realmente la clase la grabamos el día de ayer en la universidad porque no teníamos permiso para estar más tiempo dentro de la universidad en estas horas así que lo que hicimos fue grabar y hacer un pregrabado de la clase y yo los voy a estar acompañando para aclarar dudas comentarios preguntas o inquietudes que tengan con respecto a la técnica que realicé en la clase de ayer yo soy docente del programa de maquillaje como saben ya precisamente dicto maquillaje para moda y pasarela y maquillaje para fotografía en el cual los alumnos nos vemos después del segundo cuatrimestre y ahí nos encargamos de eh profe creo que de nuevo se fue el audio entonces de nuevo démosle unos minutos de espera mientras tanto voy respondiendo de pronto algunas preguntas que están aquí en el chat ¿qué horarios manejan? tengan en cuenta que el horario que nosotros manejamos es diurno ¿qué significa diurno? que deben tener disponibilidad de 7 de la mañana 5 de la tarde obviamente pues en el momento que ingresen a clase les darán ese horario pero pues para que lo tengan sería en ese lapso de tiempo el inglés como lo comentaron previamente el inglés digamos es un requisito para graduarse es un B1 que no es muy exigente realmente no es muy alto en su momento digamos cuando ya ingresen y sean estudiantes nuestros el CDI les puede brindar digamos ese soporte posterior para que puedan cumplir con este requisito ¿me escuchan? ahora sí te fuiste pero ahora sí ya retorno vale perfecto disculpen que no sabe qué es lo que pasa con el audio pero lo que decía inicialmente era que vamos a conocer diferentes partes del respectivo de la moda y tanto en moda como para el programa ya de fotografía en el que los alumnos van a realizar diferentes esquemas de iluminación creación de portafolio experimentar un poco con texturas y empezamos de una manera mucho más didáctica el próximo cuatrimestre se hará presencial si ya de hecho estamos viendo clases presenciales en la universidad se están dando ya maquillaje para fotografía de manera presencial entonces estamos haciendo ese plan para que las personas puedan nuevamente asistir de manera gradual y proporcional a la universidad entonces súper pendientes para que vean la programación a través de Will nos voy a ayudar con todos los detalles para el siguiente cuatrimestre si quieren ya podemos empezar con la proyección del video para que lo podamos compartir y así mismo dar inicio a la clase yo estaré súper pendiente de sus preguntas pueden preguntar a través del chat lo ideal es que vayan preguntando apenas vean la técnica o tengan la inquietud hacerlo saber y yo estaré tanto en audio y si veo que de pronto a lo mejor el audio funciona muy bien los estaré contestando directamente por chat listo ahí me escuchan sí creo que sí listo entonces voy a poner nuestra clase me confirmo por favor si ven todo perfecto y escuchan y y y y y y y y y Gracias. 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 Contando nuevamente lo que hicimos en la clase del día de ayer, básicamente lo que estoy trabajando es con el spooling y lo que quiero es prácticamente trabajar el pelo y desde la base de la ceja comenzar a hacer un efecto de estiramiento que me permita llevar un poco más hacia arriba las cejas. Ya sabemos que está un poco en tendencia al tema de la ceja orgánica que se ve muchísimo en redes sociales. Desde la parte de maquillaje para moda nos gusta incorporar todo lo que ustedes están viendo en tendencia en redes sociales. Hay que ir evolucionando y digamos que se puede utilizar cualquier marca. Sí, lo que sucede con el pegamento es que debe ser el morado porque el blanco, el pegastín tradicional, se tiende a generar muy grumoso y eso hace que sea muy difícil de trabajar. Entonces lo mejor sería un pegamento morado. Este elmer pues es difícil de conseguir en Colombia. Desafortunadamente antes lo vendían en Panamericanas, pero ya no se consigue. Entonces no. De hecho el pegamento no es tóxico porque es para niños y por eso usamos el pegamento. Podemos utilizar también el jabón de glicerina, pero el jabón de glicerina nos da ese efecto tan laminado que nos permite trabajar con el elmer. No es tóxico porque está digamos que avalado para que lo puedan usar niños de edad de 5 años y como no se está consumiendo ni nada, simplemente lo vamos a aplicar sobre la ceja y después lo retiramos directamente ya sea con el agua micelar, con digamos que una toalita es maquillante, lo que nos quede fácil. Acá voy a empezar ya a rellenar. Aquí lo que hice fue de pronto hacerle un poco de presión sobre la ceja con la espátula para que nos dejara trabajar mejor la ceja y quedara más pegada o más fijada. Y acá le voy a empezar a rellenar con un producto de Maybelline, un Power Tattoo, que es como una especie de producto líquido para las cejas y lo que hago simplemente es rellenar la estructura. Sí, el gel también se usa de vez en cuando, digamos que el gel pues también está diseñado para el cabello, pero hay muchos gels que contienen alcohol, entonces de pronto el alcohol si no sería tan bueno utilizarlo dentro de nuestra preparación en la piel. Mira, súper bien que Juan lo puede conseguir por mayor, también exacto, el jabón también se usa, pero el jabón que es puro en glicerina, ese es el que trabajamos también, yo uso los dos, pero el jabón de glicerina no me permite hacer como un efecto tan fijado de las cejas y se tiende a levantar más rápido. La pomada para cejas no da ese mismo efecto, la pomada para cejas suele simplemente ayudarnos a hacer una base suave para poder después a la sombra. Se dan efectos muy similares que el pegamento, lo que pasa es que el pegamento me deja más tiempo y da más durabilidad de lo que da el jabón. Acá relleno la ceja con una estructura muy ligera, no estoy dándole una estructura definida, no quiero hacer una ceja muy marcada, sino que simplemente estoy rellenándolos, pero eso es desde el inicio y al final le voy a dar un poco más de protagonismo para que se vea un efecto más sombre. El jabón, bueno, hay varias tiendas en las que los pueden conseguir, ya tendrían que buscar a través de redes sociales, tiendas de internet que los están vendiendo y comercializando, no tengo ahorita pues como nombres propios de tiendas, pero sí a través de internet lo pueden conseguir. Ahí sigo rellenando la ceja, dando la estructura a ese borde externo de la ceja. Y vamos viendo cómo se va creando nuestro maquillaje y cómo va quedando dentro de un paso y el otro. Ahí voy a aplicar ya el primer para las sombras. Para mí es muy importante utilizar el primer. Yo prefiero siempre usar el primer antes que el corrector, aunque también hay personas que les gusta usar el corrector. Yo prefiero un producto especializado para trabajar esa zona. Es de las pocas cosas que utilizo aplicándola con los dedos. En este caso lo estoy aplicando directamente con el dedo para difuminarlo y sentir que el producto se esparza o se aplique de manera uniforme, desde la base de las pestañas hasta la base de las cejas. Y lo que voy a hacer es extenderlo un poco más fuera de la zona de trabajo tradicional. Recordemos que trabajamos siempre de una forma diagonal el maquillaje, pero en este caso lo voy a hacer un poco más extendido. Levanten un poco más a un maquillaje más de moda, un poco más de tendencia, que nos permita trabajar un ojo más dramático, con más expresión. Recuerden que la clase es Full Color Makeup, entonces vamos a ver bastante colores el día de hoy. Aquí lo sigo aplicando, difuminando nuestro dedo anular, para que sea mucho más ligero. Y ya vamos a empezar con la parte de la sombra. Esto claramente no lo aplico directamente del producto. Yo siempre utilizo mi espátula para trabajar toda esa zona. Así que siempre utilizamos la espátula por temas de higiene y protocolo. Acá lo que voy a aplicar es el contorno de ojos. Este es del mineral 89 de contorno de ojos. Es un producto específico para esa zona, que me va a permitir mantener esta parte más hidratada. Recordemos que eso lo debemos de empezar a hidratar desde los 21 años, para que mantengamos una parte más hidratada de nuestro entorno. Esta tiene cafeína y contiene también un poco de ácido alerónico. En los ojos apliqué el primer de sombra. Y también, si no notaron, el contorno de los ojos lo apliqué bien en las comisuras de los labios, donde normalmente se hace la línea de expresión de los surucos nasogenianos. Y ahí lo trabajamos también para que me ayude aportando un poco más de hidratación. El producto que acabo de mostrar es el primer, perdón, el suero o serum facial. Y en este caso también lo uso de una marca dermatológica que es Vichy. Y es el mineral 89, contiene ácido alerónico al 0,5%. Y nos va a ayudar a retener el agua en la piel para que se mantenga muchísimo más fresca. Si solo se usa corrector, hace que tenga un acabado agretado. Digamos que no es el uso como tal del corrector, de no preparar esa zona, sino que es la cantidad de producto también que nosotros aplicamos. Es muy importante con qué diferente el producto se puede hidratar la zona de las ojeras. Podemos hidratarlo con todo. Yo también le pongo un poco de suelo a las ojeras. Todo, digamos que lo podemos trabajar también con la crema hidratante, pero hay que tener mucha cuidado con la línea de agua porque esta siempre suele ser un poco sensible. Y al aplicar el producto puede generar molestias y que se vaya a maltratar. Entonces, digamos que es mejor usar el contorno de ojos porque viene con un componente muy ligero para trabajar esa zona y que se absorba más fácilmente. No podemos poner un producto muy denso. Por ejemplo, en mi modelo que es joven, no podría poner un producto tan tenso porque no se absorbería y haría que cuando apliquemos el corrector se mantenga más denso a esa zona y no vaya a secarse ni a absorberse el corrector y va a empezar a generarse esas pequeñas líneas de expresión, se va a marcar y se va a generar. He aplicado antes, apliqué el agua termal, apliqué agua de rosas con el vaporizador, apliqué después agua de rosas en agua normal y apliqué también un primer de coco que apliqué todo eso antes de empezar con el suero. Eso fue lo primero que apliqué. Y en los ojos solamente he aplicado el primer, si estás presentándome por el primer de ojo. Aquí ya voy a empezar con el maquillaje. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar muy bien el color de la sombra. Es una sombra marfil con la que vamos a trabajar la zona del arco supersilar de la ceja, que es la zona más alta o la cuspide de nuestra ceja. Lo estoy aplicando con una brocha de depositar. Es una brocha plana que simplemente vamos a trabajar muy cerca a la parte del arco de la ceja para que nos dé un efecto de luminosidad y vayamos generando ya el maquillaje. La primera sombra que aplico al momento de trabajar. Yo no le pongo sombras al primer ni lo sello con polvos. Lo dejo así porque quiero trabajarlo directamente. Aquí ya estoy utilizando una brocha de difuminar, una brocha circular. Normalmente busco brochas que tengan una textura más natural o que sean sintéticas, pero una aleación muy natural para que podamos trabajar. ¿Qué color de sombras usas? Utilicé primero el color marfil. No quería que fuera un color blanco, sino un color marfil. Y ahora voy a utilizar una sombra fucsia, irisente o con parcha o con satinada para poder trabajar la primera sombra o la primera transición. Esta es la que se va a ver de la forma más externa en nuestro ojo. La empiezo a despositar desde la parte de atrás del ojo, en la parte del párpado inferior y comenzamos a trabajarla de atrás hacia adelante, llevándola hacia el lagrimal de una forma muy ligera. ¿Se puede otro color? Sí, claro, digamos que todos los maquillajes o algo que yo siempre hablo dentro de mis clases es que no se trata de que ustedes se vuelvan otro maquillador Carlos del Toro, ni otro maquillador como los profesores o docentes que estemos dentro de la universidad. Cada uno vaya mostrando qué es lo que le gusta y cómo su manera de ver el arte. Entonces, uno puede utilizar el color que desee, siempre y cuando tengamos información adicional. Yo lo dedico en segundo cuatrimestre, entonces en el primer cuatrimestre van a ver teoría del color, que les va a permitir crear combinaciones adecuadas, van a saber cómo manejar la colorimetría, cómo acertar con los colores y esto lo van a ver ustedes a aprender. Muchas veces se vuelve intuitivo, uno ya sabe más o menos con qué combinar color y esto es lo que generamos nosotros a través del conocimiento, reforzamos esa información que tenemos en nuestra mente y sabemos que la podemos aplicar con más seguridad. Uso sombras en polvo realmente, la mayoría de veces. A veces también uso sombras líquidas, crema, dependiendo de la necesidad que tenga particularmente para trabajar. Aquí sigo trabajando en las mismas sombras, estoy utilizando siempre el rosado, voy de menos a más, aplico menos cantidad de producto y hasta llegar al color más saturado, que es el que necesito crear para nuestro maquillaje. Marca de sombras, uso, bueno, de muchas, ustedes muchísimas. Marcas. Esta, por ejemplo, es de una paleta de Anastasia, como se pueden dar cuenta. La anterior era de Morph y así, bueno, eso, realmente, como maquillador uno va cambiando diferentes marcas y probando cuáles son las que mejor le gustan. Como apliqué la sombra rosada, con la brocha de difuminar de manera suave, empecé desde la parte de atrás de la cuenca y empecé a llevarla hacia el lagrimal interno. Aquí también, por ejemplo, lo que estoy haciendo es aplicándolo desde la base de las pestañas, en la esquina externa del ojo, el lagrimal externo. Voy a empezar a aplicar el morado, ese es un morado que es mate, y empiezo a aplicarlo directamente desde la base y voy a llevarlo de manera gradual a que se conecte con ese fucsia o ese rosado que empezamos a hacer en la parte de arriba. Ese maquillaje también se puede con un párpado caído o hay otra técnica. Hay muchas técnicas de maquillaje dentro de lo que uno aprende en la universidad, es precisamente identificar qué tipos de párpados tenemos y cómo trabajar cada uno de esos tipos de ojos. Entonces, en el primer cuatrimestre aprendes diferentes técnicas para un párpado caído, para un pliegue difícil, para los ojos hundidos, para los ojos juntos, ojos separados. Todo eso lo aprendemos dentro del primer cuatrimestre. Entonces, ya en segundo, lo que hacemos es empezar a evolucionar un poco esa técnica del maquillaje básico y llevarla a un nivel un poco más de perfección, más de moda, más de grandes industrias, de pronto, de portafolio de fotógrafos y de fotografía para ustedes mismos. Entonces, acá es lo que vamos a empezar a generar. ¿Qué se fue, Angie? ¿No me escuchaste? ¿Qué se fue, Angie? Aquí sigo aplicándolo. Miren que ya estoy llevando un poco ese morado que se encontraba en la parte de atrás. Lo estoy llevando un poco. Creo que ahí mejoramos un poco el sonido. Aquí lo que estamos haciendo es empezar a aplicarlo desde la parte externa del ojo, en la base de las pestañas, empecé a aplicar el morado mate y con una brocha de difuminar empecé a aplicarlo desde la base de las pestañas hacia la parte superior, llevándola a conectarse con el fucsia. Esto es una técnica de muchísimo cuidado porque nosotros lo que hacemos es aplicar mínima cantidad de producto y llevarla a un máximo de color. Entonces, hay que irlo saturando lentamente hasta llegar al máximo color o al color deseado. Ahí creo que les recordé un poco cómo apliqué. ¿Qué recomendaciones das para maquillajes en párpados encapotados? Hay diferentes técnicas. Podemos trabajarlo con una sombra plana, con un smoke, con una sombra monocromática. Este tipo de técnicas funcionan o ya, por ejemplo, revisar qué tipo de ojo tengas o qué tipo de párpado sea para ver si logramos crear un maquillaje un poco más, digamos que diferente, de pronto, como un semi-cut crease o un cut crease medio. Todo esto nos va a poder servir. ¿Qué brochas uso? Normalmente tengo, digamos que mi set principal de brochas es de Zoeva, una marca que es alemana. Y las otras las tengo, algunas son de una marca nacional que se llama Paffery. Tengo otras de NYX y otras de MAC. De hecho, sí, la modelo tiene un poco de párpado caído. No es como un tanto un párpado caído, sino que tiene un pliegue que se alcanza a marcar. Entonces, yo lo que hice fue salirme de ese pliegue y miren que ahora no se alcanza a ver cómo ese efecto tan marcado del pliegue. No es un párpado caído, sino que es un párpado que tiene un pliegue muy marcado. No, pueden utilizar un fucsia mate o un fucsia luminoso satinado. No, pueden utilizar cualquiera de los dos. Exacto, que ahora un párpado falso que es igual que hacer un cut crease, funcionaría perfecto. Hay otra técnica que yo enseño en segundo, que es barana estructurada, que algunos alumnos aman, otros no tanto. Pero es una técnica muy específicamente para párpados caídos o encapotados. Sí, sí, lo que les decía. Un párpado caído podemos mirar qué tipo de párpado sea, porque si no es un párpado caído y además es pequeño, pues entonces no nos va a servir un cut crease porque no va a caer en ese espacio. Pero sí podríamos trabajarlo con un tipo de estructura un poco más global, no tan cut crease. Ahora se está manejando una técnica un poco más de estilo brasilero que ayuda a crear un poco más ese efecto grandeado del ojo. Acá ya terminé con el morado y el fucsia y voy a pasar a hacer del lagrimal interno. Ya hicimos la parte externa del ojo, voy a empezar a hacer la parte interna. Y lo que voy a hacer es precisamente aplicar en el lagrimal del ojo un punto de luz blanco y después empecé a aplicar verde para llegar a hacer la mitad del ojo. Entonces la mitad va a ir, el fondo externo va a ir morado y el interno va a ir en verde. Voy aplicándolo con una brocha de difuminar más pequeña, más precisa, para poder llegar a esa parte del lagrimal que me permita dejar más luz y que se empiece a ver un poco divertido el maquilaje. Aquí sigo reforzando el color, le voy dando la saturación necesaria. Hasta llegar el color. Esto es lo más importante, definir cuál es el color y hasta dónde voy a llegar con el tono que quiero. Hola a todos, soy Carlos. Y vamos saturando el mismo color, trabajando con el verde hasta llegar al color de deseo. Recordemos que siempre que estamos trabajando en colores tan vivos, lo que sucede es que al aplicar otro tono se puede consumir la luz del color anterior. Entonces digamos que ahí se puede ir perdiendo. Y ahorita cuando vayamos viendo cómo va quedando con el paso a paso, se va a ver la diferencia. Aquí voy a empezar a aplicar de ahí el azul y lo voy a empezar a aplicar en la mitad de los dos colores, entre el verde y el morado. Lo aplico directamente desde la base de las pestañas y voy a empezar con una brocha plana. Si lo pueden notar es una brocha plana con la que aplicamos sombras de color o depositar color. Y lo empiezo a saturar, es decir, voy a ir aplicando un color sobre el otro hasta que lleguemos al color más específico. En el programa de maquillaje artístico, digamos que es el técnico con el que tú vas a salir. Es el, digamos que la titulación va a ser maquillaje artístico, pero claramente aprende social. Empezamos con maquillaje social. Digamos que el primero y el segundo cuatrimestre se ve mucho maquillaje. En primero sobre todo se ve mucho maquillaje social. Técnica básica del maquillaje siempre va a ser el social. Y ahí vamos a partir a la creación de cosas más artísticas, como lo que estamos haciendo en esta clase, que ya es una clase de moda o una clase de segundo cuatrimestre. Y ahí en adelante vas a ir viendo diferentes clases hasta llegar a la clase de efectos especiales, creación de personajes, procesos y prótesis, todo ese tipo de técnicas que ya van a ir avanzando a medida que tú vayas teniendo las habilidades suficientes para poder llegar a ver esas materias. Acá lo que voy a hacer es difuminar o integrar el color del rosado y el morado con el azul. Entonces aquí lo que voy haciendo es a toques, mezclando los colores para que se difuminen y se integren entre sí. Voy haciendo ambos ojos al tiempo. Eso para mí es muy importante. Siempre trabajo ambos ojos al mismo momento para que vayamos creando el maquillaje perfectamente. Siempre revisamos que nos queden iguales, de manera uniformes. Entonces, seguimos trabajando el azul hasta que nos sienta que el color está llegando a la saturación adecuada. No paro de aplicar ese color. Entonces, miren que ahí ya tiene más interés o más protagonismo el verde también dentro del ojo. Ya no se ve tan perdido. Y eso es lo que buscamos al momento de generar un maquillaje. Que cada color vaya quedando perfecto. Aquí estoy utilizando una brocha circular pequeña difuminar o más precisa. Y esta la estoy aplicando un poco de negro. Entonces, apliqué un poco de negro con una mínima cantidad. Y miren cómo cambia de un ojo al otro. Y aquí lo que estoy haciendo es aplicarlo directamente en la esquina externa del ojo. Y lo voy a dejar solamente ahí porque el objetivo de esto es que cuando hagamos el delineado, porque lo voy a alinear el ojo, lo hagamos como muy sutil y que se difumine al final. Lo podemos trabajar directamente de esta manera para que sea un delineado difuminado o un delineado infinito como lo están viendo ustedes de pronto en redes sociales. Ahí lo que estoy aplicando y lo que voy a empezar a aplicar es un FLECT. Un producto que está ahora muy en tendencia, que se ha visto mucho en redes sociales. Para mí sería como una evolución de glitter y un poco como la hojilla de oro, la hojilla plateada, que son productos que vamos a manejar dentro del maquillaje para moda. Y esto es como una especie de hoja, una hoja brillante, unas láminas para quienes no lo conozcan. Y estos los voy a aplicar directamente primero con un poco de pegamento para glitter. Y de ahí lo voy a aplicar. Le aplico directamente a la paleta, saco un poco del producto y lo empiezo a aplicar de manera, digamos que a toques o tecleando sobre el ojo y dejo el producto en la parte azul, sobre todo. Digamos que lo voy a aplicar más en la parte azul, llegando a que se conecte un poco con el morado. Este FLECT viene en tono morado como con un poco de azul. Entonces, cuando lo empecemos a ver, se ve como un efecto tornasolado. Que hace precisamente que este producto se vea más interesante. La marca que se está manejando en este momento, ese producto, de hecho, es de una exalumna LSI que estudió en la facultad y después lanzó sus propios productos. Y este es un producto de Aurora, que es un producto precisamente diseñado para los párpados. Se ve muy bien. Estábamos creando un ojo y el otro. Este producto suele ser un poco volátil. Entonces, hay que trabajarlo con mucho detalle, mucha precisión. Aquí vemos que se ven los residuos que empiezan a esparcirse sobre el ojo. Por eso yo siempre maquillo primero los ojos y después la piel cuando estoy trabajando este tipo de técnicas. Para que no se vaya a dañar el maquillaje, para que no se vaya a contaminar la piel. Después podríamos limpiarlo con un pomito, con agua micelar, un poco también de una toallita o cinta o un spooling. Cualquiera de estas alternativas podría funcionar. Bueno, perdón que se salió el video. Ya lo volvemos a poner para que lo podamos seguir viendo donde íbamos. El video se salió, se fue la imagen. Pero ya lo vamos a... Exacto, un flech de Aurora cuesta más o menos 25 mil pesos. Exacto, muy bien. Perdón, es que no estaba viendo que estaban yendo más, llegando más mensajes. Pero ya lo estoy pendiente. Hay de diferentes colores. Ahora hay muchísimas marcas. Esta Aurora, que pues los conseguimos acá en Bogotá. Tenemos también otra marca. Pues Eiffeline también tiene algunos productos como glitters y diferentes purpurinas. Que son precisamente para los ojos. No se puede utilizar escarcha como la del cuerpo, la de papel, como le decimos nosotros. Sino que se trabaja directamente sobre otros productos. Sí, Color Bytes, que es de Barranquilla. Tiene también unos flex súper lindos. Y bueno, ya se ven. Ellos son un poco... Creo que son un poco más costosos, como 30 mil. Pero, digamos que estos tienen una ventaja y es que vienen por más cantidad. Entonces, también funciona muchísimo y tienen mucha más variedad de productos. Entonces, también es una alternativa que ustedes pueden pensarlo. Lo que le puse antes fue el pegamento para glitter. Para que pudiera fijarse muy bien. Para mí, productos estrella es que, bueno, yo tengo muchas cosas. Y creo que cuando uno está hablando de maquillaje, se va por diferentes partes. Entonces, podría utilizarse cuando, por ejemplo, en la piel, skin care, no me puede faltar mi hidratante o mi primer o, no sé, el suero. No me puede faltar nunca una buena base. Entonces, no, no se está viendo. Todavía el video están ya poniéndolo. Porque se saltó el video desde el ordenador en el que está. Entonces, ya lo vamos a poner donde íbamos. No se preocupen. No, no, no. Fue que se saltó el video desde donde se está, desde el computador, donde se está, digamos que publicando el video. Entonces, ya lo están volviendo a subir o a conectar. Y ya los ponemos donde íbamos, que era en la aplicación del FLEP. Digamos que un producto en sí sería mi base. Yo creo que si mi base ya no puedo vivir, puedo cambiar todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que las bases con las que yo trabajo ya no las cambiaría. Yo uso la de armable de Vichy. Y esa creo que, no sé por cuánto tiempo tendré que usar la misma. De vez en cuando cambio y utilizo otro producto, pero no, esta base si no la cambio. Bueno, las personas que están aquí conectadas, quiero que me digan más o menos quiénes han estudiado maquillaje o quiénes ya tienen una cercanía con el maquillaje, quiénes ya maquillan o quiénes definitivamente no saben absolutamente nada de maquillaje. Ahí les dejé el nombre de la base. Bueno, Ana María ya ha pasado por salas. Nosotros. Las alumnas de nosotros. Súper, qué bien. Bueno, digamos que esas personas que ya maquillan por gusto y que ya tienen como nociones, si sea solamente por internet, es algo que para mí es mágico porque precisamente te va a permitir tener como esa sensibilidad al maquillar. Entonces es algo estupendo. Yo he estudiado maquillaje, automaquillaje, maquillaje de eventos y quiero estudiar maquillaje profesional. Genial, eso es muy importante. Siempre digo que un artista necesita tener como esas nociones teóricas que se entregan en la universidad para poder llevarlo a muchísimo más alto, a un nivel más pro, digamos que a nivel profesional que requerimos. Sí, ahí mismo donde estamos. Perfecto, creo que ahí íbamos ya con el flex. Sí, ahí estamos. Muy bien. Ya estamos viendo todos el video, ¿cierto? Sí. Maquillaje a los más cercanos, pero no lo he estudiado. Yo también inicié así. Yo inicié, bueno, yo estudié inicialmente, estaba estudiando maquillaje, no, estaba estudiando comunicación social y periodismo. Terminé con un técnico de locución y medios audiovisuales porque descubrí que realmente lo que me apasionaba era el tema del maquillaje y todo el arte y comencé a estudiar maquillaje de manera profesional. Digamos que más adelante, primero comencé con la parte del cabello. Yo soy colorista, técnico capilar, soy formador de marcas. Formo algunas marcas de L'Oreal, lo que es Vichilla, Rosposay. Formo también una marca de maquillaje que se llama Wet n' Wild. Y formo una parte capilar que es Vitalitis, Batis y Naysan, que son líneas nacionales. Y trabajo con toda esa parte de formación. Entonces, digamos que mi estudio y mi capacitación la realicé en España, pero fue precisamente de ver ese gusto que sentía al trabajar como maquillador, al apasionarme por mi carrera. Entonces, esto fue algo que se fue dando y que fue creándome como artista. Y creo que de las cosas que más me gustan de toda mi carrera es enseñar. De pronto, las personas que han tenido que hacer conmigo saben que me gusta enseñar, amo enseñar y compartir mi conocimiento. Entonces, cuando nos veamos en las aulas de LCI, van a ver todo lo que van a poder aprender. Digamos que algo que amo de la universidad es tener ese espacio en el que también podemos compartir con otras personas apasionadas por nuestra carrera, que ya en Colombia lo estamos viendo de una forma mucho más profesional, que ya no lo estamos viendo como simplemente el maquillador que quiso aprender a maquillar a la mamá y al papá o a la tía o a la familia, sino que ya lo vemos como algo que hace parte de nuestra sociedad. Entonces, es muy chévere y los invito para que se acerquen también a ver lo que hacemos en las aulas y cómo disfrutamos nosotros también las clases. Acá ya apliqué todo el fleck. Si lo ven, lo hice de una forma diagonal, como de manera ascendente o de manera creciendo hacia la parte de las cejas. Y acá, para poder difuminar e integrar ese fleck con el azul, apliqué nuevamente un poco de la sombra, pero esta vez la sombra que utilicé fue una sombra azul con shimmer, con brillo para que me permitiera tener una mejor transición. No me gusta dejar nada sin difuminar. Yo siempre dejo todo muy bien difuminado. Trato de que todo se integre un color con el otro y por eso es muy importante estudiar la parte de la colorimetría. Tengo clases de automaquillaje, pero quiero aprender más para enseñar mejor. Claro que sí, eso es muy importante. Yo también hice cursos de educación, estudié también formación docente con la que pude trabajar en toda la parte de docencia y eso me ayudó muchísimo también para mejorar en mis clases. ¿Me están escuchando o no? Porque creo que hay personas que no me están escuchando. El video me corre a mí perfectamente. No sé si a ustedes se les paró. Vale, bueno, creo que hay personas que seguramente también puede ser su red en casa. También a veces sucede que conexión de ambas partes no es tan fluida. Aquí lo que estoy haciendo y lo que acabo de hacer fue aplicar un poco de pegamento de glitter también en el lagrimal con un producto de Penline que se llama polvo de ángel que me dio como ese efecto satinado brillante en el párpado. Entonces eso hizo que se viera como tan brillante. Y aquí lo que estoy haciendo es aplicándole nuevamente un poco de luz sobre el arco de la ceja con una sombra satinada blanca para que me dé como ese efecto de spot o digamos que ese rebote con las luces. Eso es lo que estoy aplicando en este momento. Bueno, ojalá vieran este maquillaje. En persona creo que se ve completamente diferente. Es lo cruel de nuestra profesión. Me imagino que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos querido hacer una foto de nuestro maquillaje y lo vemos tan divino y nos parece espectacular. Y cuando vemos el reflejo en la foto decimos, Dios, no se ve ni a kilómetros lo que trabajé toda esta hora o lo que hice durante este tiempo. Si quieres, Sofía, intenta salir de la reunión y volver a ingresar para que ver si te mejora o darle refrescar a la página con F5 o vas directamente a la URL y te posicionas ahí para que se vuelva. A cargar la página para ver si ya te carga el video y el audio. Si no me está escuchando. Muy bien. Bueno, ya le voy a escribir. Acá estoy aplicando el gel en liner. En este caso utilizo el de Inglot y lo estoy aplicando directamente a la base de las pestañas. Y no quiero, como les digo, no quiero precisamente llegar a dañar ese delineado. No quiero sacarlo como un catá y no quiero sacarle una cola, no quiero darle una definición en la parte externa. Simplemente quiero llenar la base de las pestañas para que nos dé un poco de carácter a la mirada. Miren cómo cambia automáticamente cuando le aplicamos el delineador. Uso el delineador en gel porque precisamente es menos contaminable. Entonces lo que hago es espatular un poco el delineador en gel. Saco mi paleta y de ahí directamente a el ojo. Lo estoy usando con una brocha diagonal. Esa brocha es de MAC. Es una brocha muy precisa que me ayuda perfectamente a trabajar esa zona del ojo. Y como al final aplicamos la sombra negra, lo que hicimos fue difuminar e integrar perfectamente la sombra con el delineador. Creo que no me acuerdo lo que dije en ese momento, pero seguramente fue algo muy gracioso porque mi modelo acaba de reírse. Vale, Sofía, me encanta. Gracias. A mí me gusta mucho utilizar el delineador en gel. Me parece que es muy sencillo. Realmente, digamos que es más fácil, se desliza con mayor facilidad. Y bueno, tengamos presente que el delineador, el plumón no se podría usar entre persona y persona porque tendríamos que limpiar completamente todo ese delineador en gel, el delineador en plumón para poderlo trabajar. Entonces, por eso uso el delineador en gel, porque hay que limpiarlo y desinfectarlo. Tengamos presente que cuando contaminamos un producto es cuando yo, por ejemplo, lo usé contigo, Valentina, y después se lo apliqué a Karen y después a Sofía. Y eso hizo que el producto ya pasara a más personas. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos un producto, debemos desinfectarlo. Se desinfecta directamente con el alcohol isopropílico. Ya ustedes en primero les van a explicar eso en la clase de higiene y protocolo, pero esto lo que tenemos que hacer es evitar al máximo productos que sean muy fáciles de contaminarse. Por ejemplo, el plumón, los delineadores en pincel, por ejemplo, tampoco se deberían de usar. Digamos que ya los lápices retráctil o lo que se maneja como lápiz de ojos se puede sacar punta y se saca punta perfectamente para poder que se trabaje en la línea de agua y no se vaya a contaminar. El delineador en gel no se transfiere fácil. Este en específico, Daniela, no se transfiere. Es el delineador de Inglot, es waterproof, es un delineador que puedes llorar y no se te va a mover. Lo uso en todo momento. Tengo delineador marrón y delineador negro, tanto para maquillajes un poco como este negro o el marrón para que sea mucho más ligero. Y no se mueve. Este solamente se sale o digamos que solamente se puede retirar con el bifásico, con el desmaquillante bifásico a base de aceite. Aquí ya voy a empezar a aplicar, a pegar las pestañas. Lo hago directamente con el pegamento dúo azul. Por eso lo mostré, porque es el azul, el que tiene la letra azul. Es el que me gusta usar a mí. Digamos que pueden usar cualquiera de los dos, ya sea el rosado o el azul, pero el rosado viene negro y el azul viene blanco, que cuando se seca se vuelve transparente. Es, digamos que, algo que me permite a mí trabajar más fácil cuando hago pestañas invisibles, que no quiero que se vea la base o que no tengo un delineador que me refuerce la base de las pestañas. Entonces va a ser mucho más práctico trabajar con este producto directamente transparente. Y me apoyo directamente con mi depilador y trabajo con el depilador para hacer esta parte del maquillaje. El verde es muy bueno. El verde a mí no me gusta mucho porque siento que se me despegan las pestañas, pero puede ser que sea a mí. Pero, y tampoco es tan fácil de conseguir, entonces no lo recomiendo tan fácilmente porque la gente no lo consigue con facilidad. Aquí voy a seguir aplicando el pegamento y depositando las pestañas. Digamos que, bueno, normalmente siempre trabajo con otras pestañas. Desafortunadamente me las mandan desde Medellín. Las pido a una marca que me imagino que conocen que es Dolce Vela. Ellos tienen un maquillaje de Dolce Vela y línea de accesorios como uñas y, bueno, cosas así de cepillos y demás que son de Payfairy. Y Payfairy tiene pestañas. Entonces normalmente siempre uso las de ellas porque son muy económicas y salen muy bien. Siempre las busco con base de pestañas de tira transparente, pero estas, por ejemplo, las compramos en el Miniso porque no teníamos en ese momento, no tengo acá en Bogotá. Entonces las estoy utilizando, las del Miniso, pero estas son como el efecto 3D. Y aquí lo que estoy haciendo es pegándolas directamente a las pestañas de ella, uniéndolas con un poco de pestañina o de máscara de pestañas y las estoy pegando sobre sus pestañas naturales. ¿Recomiendo ponerse pestañas de pestañas de pelo a pelo o las que se pegan ya directamente? Digamos que las pelo a pelo pues ya son, digamos, para una persona que suele maquillarse todos los días o que solamente quiere aplicarse la máscara de pestañas y ya está, pero no es como recomendable o no recomendable, no hay como un criterio realmente justificable para poder hablar sobre ellas, solo que hay que cuidarlas más, pues no se pueden mojar, bueno, no se pueden lavar el rostro con agua, bueno, en fin, hay muchas razones por las cuales estas se vuelven un poco tediosas. La pestañina Trópico, bueno, yo uso la pestañina de Wet n Wild, también es como una de las pestañinas que se están moviendo mucho en el mundo, se están trabajando mucho esas pestañinas, digamos que competencia directa de Maybelline New York, Las pestañas naturales siempre las encrespo, siempre las encrespo y las encrespo de manera inicial, o sea, cuando voy a iniciar el proceso de maquillaje en la parte de rutina de Skincare, empiezo a encresparlas para que mantengan más tiempo y antes de pronto de maquillar los ojos y veo que se han bajado, vuelvo y las encrespo usando el encrespador. Aquí ya les estoy aplicando directamente la crema hidratante y les estoy aplicando el bloqueador solar. Qué bonitas esas pestañas, sí, quedaron bonitas, afortunadamente sufrí un poco. Las pestañas de Atenea. Tisú o como le diremos acá, como una gasa y le apliqué un poco de agua micelar y retiré el exceso del producto y hice el corte diagonal del ojo. Acá lo que estoy haciendo es viendo que me queda un poco de glitter o del fleck y lo estoy retirando un poco con el spooling de las cejas para poder que quede perfecto. Miren que yo utilizo siempre directamente un spooling para aplicar la máscara de pestañas. Yo no lo estoy aplicando sobre el producto directo. Eso es fundamental. Si lo vamos a usar o si vamos a aplicar el producto directo, debe de ser la máscara de pestañas de nuestro modelo o de nuestra clienta o el usuario que estemos maquillando. Porque eso es contaminar el producto y ahí tendría que botarla. Esas pestañinas de Wet n Wild siempre las consigo dos por uno en Prysmark. Sí, son muy buenas y tienen varias. Tienen pestañinas muy buenas. ¿Puedes explicar la tendencia en los ojos? No. Yo me formé en España. Estudié un año y medio en Europa. Estudié maquillaje para model creativo. Estudié bellas artes aplicado al maquillaje. Estudié formación docente. Peluquería de plató. Y bueno, allá fui docente un tiempo. Estudié como dando clases allá más o menos medio año. Y después regresé a Colombia para ser docente también dentro de las instituciones de Colombia. La tendencia en los ojos. Bueno, aquí si ustedes ven, de pronto estoy mezclando varias técnicas de maquillaje para poder llegar a la forma del ojo. Y de pronto lo podríamos interpretar como un maquillaje muy glam. De pronto un maquillaje muy al estilo brasileño que se está viendo muy fuerte, marcado en la tendencia actual. Y lo que hice fue incorporar diferentes colores para que viéramos una técnica distinta. Algo de pronto más de exploración dentro de un maquillaje social. No fuera un maquillaje de pronto en tonos marrones, socles y demás. Sino que quería que ustedes vieran un poco de expresión en los ojos. Estudié en AMS Moa School. Que es la escuela de Madrid. Aquí por ejemplo voy a utilizar el corrector para empezar a maquillar la línea de agua. Y utilizo el corrector Wet n Wild. Y estoy mezclando dos correctores. Uno claro y viene un poco más piel para poder que me dé un color más natural. Aquí lo estoy utilizando con una brocha como tipo kabuki pequeña. Que precisamente la trabajo con muy poco producto. Miren que yo no aplico demasiado producto. Oye exagerar el producto porque cuando hacemos una sobrecarga del corrector. El corrector llega y se acumula en las líneas de expresión. Y esas son las extrañas rayitas que nos salen al maquillar. Porque tenemos un exceso de producto. Lo voy aplicando suavemente sobre todo el párpado. Sobre todo la parte de las ojeras. Para hacer la corrección de color. Y precisamente darle el efecto de luz que requiero. Lo trabajo bien hacia el borde. Muy suavemente. Desde la zona interna hasta la parte externa. Extendiéndolo y difuminándolo de manera perfecta. Ahí ya voy a empezar a aplicar el polvo suelto. Este polvo suelto lo aplico una mínima cantidad. Con la misma brocha. Desde la parte del lagrimal interno. Hasta el lagrimal externo. Con mínima cantidad de producto. Para no hacer un exceso de polvos. Y que vaya a deshidratar demasiado esa zona. Ahí ya vemos cómo se va quedando el maquillaje. Aquí digamos que me gustaría preguntarles. ¿Ustedes qué creen que es más importante? ¿El maquillaje de ojos o el maquillaje de la piel? Ahí les dejo la pregunta para que interactuemos un poco. Y me cuenten qué les parece más importante. ¿La piel o los ojos? Voy a comenzar a delinearle la línea de agua interna. Y lo voy a hacer con un lápiz blanco de Maybelline. Se llama de Tattoo Studio. En la línea de Tattoo Studio. Obviamente lo puedo sacar punta. Entonces yo le saco punta. Lo desinfecto siempre antes de aplicarlo. Y comienzo a aplicarlo directamente a la base de la línea de agua. Aquí lo que estoy haciendo es dejando que mi modelo pueda ir respirando. Lo hago muy suave. Y trato de hacerlo lo más rápido posible para que ella no vaya a llorar. Y que no se vaya a mover el maquillaje. Afortunadamente como no hemos maquillado la parte de abajo del párpado. Pues no hay ningún problema. Porque si llora no se va a manchar nada. Entonces digamos que el orden que yo uso al maquillar. Para mí es muy importante porque me funciona. Para no tener que estar limpiando. Maltratando la piel. Deshidratándola. Teniendo que volver a aplicar nuevamente el producto. Sino que soy muy específico al momento de maquillar. Para que no se vaya a dañar. Ahí les estoy diciendo que como tenemos tanta luz. Es difícil maquillar la línea de agua. Entonces hace que se lagrimee mucho el ojo. Entonces aquí le estoy tapando un poco la luz. Que tenemos sobre ese lado. Y aplico y termino la línea de agua. Miren como se ve linda. Simplemente ahí todavía me falta un poco más de refuerzo de color. Pero ya se nota ese color tan bonito de la línea de agua. Y así se vaya a ver más expresivo nuestro ojo. He visto que ponen polvos sueltos con arroz. Es bueno para la piel. No sé que sí. Creo que la piel. La piel. Y cejas. Ojos. Ojos. Pues en este momento es tendencia la piel. Se le está dando más importancia a la misma. La piel. Ojos. Ojos por la pandemia. La piel. Para mí los ojos siento que resalta más. Hay personas que tienen la piel casi perfecta. No necesitan nada. Así es muy bien. Los dos son complementos. La verdad. Aunque puedes hacerte la piel de tu vida. Y solo en los ojos un delineado. Y unas lindas cejas. Dependiendo el enfoque que se vaya a dar en el maquillaje que veo yo. Los ojos. En este momento los ojos. Porque tengo que cubrir la mitad del rostro con la máscara. Es verdad. Si en ese momento los ojos ya quieren tapabocas. Nos cubre casi todo el rostro. Sí. Es verdad. Tapabocas. Digamos que esa es la tendencia ahora. Hacer unos ojos muy interesantes. Pues no creo que yo me haría. O yo no le haría unos maquillajes como estos a alguien para que usara el tapabocas. Pero yo me imagino que mis alumnas cuando lleguen a la universidad con sus tapabocas bien lindos. Vamos a ver ojos muy marcados. Porque allá les encanta hacerse estos ojos. Allá llegan chicas con personalidades muy lindas. Que yo disfruto muchísimo ver todo esto. Para mí es como la magia del arte. Y es que llegan chicas con las cejas de colores. Que se hacen las cejas azules, moradas. Y eso también hace parte de su personalidad. Y como ustedes los van a ver dentro del proceso activo. Nosotros dentro del primer cuatrimestre también les ayudamos como a ir viendo. Cómo es la imagen de un maquillador. Cómo nos vestimos. Cómo actuamos. Y cómo estamos dentro de un evento público. Y eso también hace parte de lo que aprendemos dentro de la universidad. Aquí empecé a replicar los colores que se encuentran en la parte de arriba. Apliqué el morado en la parte externa. El verde en el lagrimal interno. Y en la mitad el azul. Entonces lo aplico con una brota muy precisa. Para evitar el efecto de esparcimiento del color. Antes de la pandemia sabíamos que se estaba trabajando muchísimo la piel. Como parte principal. Digamos que el skin care. Más que una piel maquillada. Es como esa piel bien cuidada. Bien trabajada. Con un proceso dermatológico. Porque ya precisamente los dermatólogos han metido muchísima fuerza en el cuidado de la piel. Y eso es lo que también estamos trabajando. Desde la universidad. Vamos a aprender todo el skin care. Trendy tiene varias cosas que funcionan. Yo pienso que más que una recomendación de maquillaje o no. Es entender y saber qué productos te gustan. O qué productos podrían por ejemplo. Trabajarse con ciertas personas. O en ciertos momentos. No todo va a servir para el mismo instante. Pero por ejemplo. Podríamos trabajar perfectamente. En productos labiales. De niñas más económicas. A lo mejor invertiría más en el skin care. Que en la parte de maquillaje de labios. O por ejemplo. Los polvos. Como yo no uso tantos polvos. Pues puedo comprar un polvo. Que me va a durar mucho más tiempo. Son cosas que a lo mejor uno cuando va aprendiendo. Dentro de la carrera. Va viendo cuáles son sus prioridades. Y en qué público. Y en qué ambiente te desenvuelves. Yo normalmente como maquillador y profesional. Tengo dos kits de maquillaje. Un kit que a lo mejor sale un poco más económico. Y un kit que es un poco más premium. Y trabajo diferentes productos. Al momento de los servicios. O sea. No todo es para lo mismo. Hay productos que a lo mejor. Maquillaje es que como el de ella. Que apenas la terminé de maquillar. Te desmaquilló. Pero claramente tenía que hacer un buen trabajo. Entonces usé muy buenos productos. Para que ustedes vean la calidad. De un maquillaje. Bien realizado. Aquí bueno. Sigo trabajando las pestañas abajo. Le estoy aplicando un poco de rímel. O de máscara de pestañas. Y lo trabajo directamente. De esa manera. Ahí. Estas son las de Hermablend. Aquí voy a empezar a mezclar. Entonces voy a utilizar unos iluminadores. Ahí está un poco cercano. Ahí estoy empezando ya. A aplicar los contornos. Porque uso el corrector antes de la base. Porque yo no le pongo base a esa zona. Solamente la pongo encima después. Porque no uso más corrector. Solamente uso esa cantidad de corrector. No uso más. Ahí está. Aquí lo que voy a empezar a aplicarle. Sería. La base número 60 de Hermablend. Y aquí estoy haciendo contornos con esta base. Lo que hago es aplicarlo directamente. En las zonas que necesito trabajar. Y ya de ahí voy a empezar a ver. Que necesito corregirle al rostro. Como es un rostro que a lo menos es un poco. Ancho. Entonces le voy a hacer el contorno. Sobre todo el borde del cabello. Llevando siempre como hacia la base del pelo. Y trabajamos directamente esa zona. De una forma muy específica. Que sería hacerle todo el borde. Y la base. La base es lo mejor de la vida. Sí. Digamos que sirve muchísimo. Hacer los contornos con la base. Porque la base tiende a ser mucho más fluida. El corrector es mucho más denso. Entonces. Yo primero hago la base con. En mi última clase hace una semana. Juan. ¿De dónde estudiabas? O. ¿Dónde has estudiado? Y aquí por ejemplo. Le hice como un poco de correcciones. En la parte de abajo del mentón. Un poco en la nariz. Y un poco en la parte de la frente. Para que se viera más pequeña. Obviamente eso me apoya un poco también. Sobre el pelo. Para que nos quede mucho mejor. El contorno en polvo también lo uso. Y entonces lo primero que hago es aplicarlo con la crema. Digamos con la base. Para que sea mucho más efectivo. Y se vea más. A detalle. Al momento digamos de usar cámaras. O al usar un video. Entonces eso lo trabajo de esa manera. Solo por esa razón. Acá por ejemplo. Estoy aplicando el iluminador. Lo estoy aplicando siempre sobre el pómulo. Y también lo estoy aplicando. Si ustedes pueden ver. Lo estoy aplicando directamente. Hacia antes de aplicar la base. Eso también lo uso muchísimo. Súper Juan. Qué bien que estés formándote ya como maquillador. Te esperamos para. Te esperamos para que puedas estar en la universidad. Y también puedas aprender con nosotros. El técnico profesional. ¿Qué tipo de rostro tiene? Tiene ella. Digamos que yo no suelo. Ser como muy particular. De decir como el rostro balado. O el rostro cuadrado. O el rostro digamos que. Específico de una forma. Sino que vemos como diferentes aleaciones. O diferentes cosas que se integran dentro. De los. Restos del rostro. Por ejemplo aquí vemos que la frente es un poco más prominente. Que es un poco más alargada. Pero. Tiende a ser como un poco más cuadrado. Si lo notamos que abajo tiene como el mentón muy marcado. Si se ve un poco más cuadrado. Pero no es tan grande como para que sea un cuadrado. Entonces ahí lo podemos trabajar de esa forma. Aquí por ejemplo también le puse el rubor en crema. Y el rubor en crema. Lo trabajé también directamente con una brocha de lengua de gato. En el intermedio entre el iluminador. Y el. Contorno. Y aquí estoy aplicando la base. Lo que hice fue mezclar dos bases. Una base rosada y una base más color como dorada. Más bronce. Y las mezclé para poder llegar al color de su piel. Entonces digamos que ahí damos los dos pigmentos. Tanto el rosado como el amarillo. Y lo voy a empezar a aplicar con la brocha con la que normalmente aplicaríamos el iluminador. Pero en este caso voy a usarla para aplicar la base. Y la voy a aplicar precisamente en las zonas en las que no habíamos tocado la piel. Directamente con ningún producto como el corrector, con el contorno, el iluminador o el rubor. Primero voy a hacer todas esas zonas. Y después ya voy a llegar a las zonas en las que apliqué los productos en crema. Sigo aplicando toda la base de forma muy uniforme sobre la piel. Ya me estoy subiendo un poco también sobre la parte donde hice el contorno con la base. De forma muy sutil como a toques. Vamos a relacionar la frente. También hacemos exactamente lo mismo. Ahora sí me estoy montando también un poco sobre el corrector. Para poder darle ese tono tan uniforme a la piel. Por eso es que amo la Dermablene. Porque da una piel súper linda y muy bonita. ¿Te recomiendas hacer baking o no mucho? Yo no soy amante del baking. Creo que esas fueron de las tendencias que salieron en redes sociales. Pero cuando tú vas a ver la piel en la vida real, se ve una piel muy cargada, se ve una piel deshidratada, se ve un exceso de producto y no es tan linda para el uso diario. Entonces digamos que yo no uso el baking. Nunca hago baking realmente. En tendencia al rostro que es como un rostro más cuadrado. Sí, muy bien. El baking no está diseñado para la vida real. A lo mejor para drag si hago un poco más de baking que para un maquillaje social. Aquí utilicé una brocha más pequeña. Digamos que también es como una especie de mofeta pequeña, súper pequeñita. Y lo que estoy haciendo es mezclando la base con el corrector. Y miren ya cómo se ve linda la piel. Y va cambiando cada vez más nuestro modelo. Me parece la misma que comenzó, ¿cierto? El poder del maquillaje. Aquí es donde yo pregunto si sería mejor, solo la piel o los ojos. Porque es que cada cosa tiene un punto muy alto de intensidad y vemos que realmente es importante uno y el otro. Sigo cuidando los detalles. Viendo que son las que me quedan faltando de producto. Voy a utilizar el Mega Glow de Wet n' Wild que es como el contorno. Y cortea muchísimo el maquillaje. Deshidrata. El polvo tiene la función de deshidratar. Entonces yo por eso casi no uso polvo. De hecho, por ejemplo, yo matifico muy ligeramente la piel para controlar el exceso del brillo. Pero yo no le pongo más polvo. Acá estoy reforzando la base oscura con el polvo marrón del contorno. Y ahí está quedando ya el rostro como más uniforme. La piel súper bonita. El detalle. Ojalá la hubieran visto de manera presencial. Se ve espectacular. Sí. Bueno, pues salgan. pieles divinas y no cargadas que se ven como porcelana para ser estudiados ya si ese fue el efecto que quise crear con el maquillaje que fue precisamente hacer un efecto bronzer en la piel a pesar de que los tonos que usted por ejemplo en el maquillaje de los ojos es muy frío ahí con el bronzer me equilibre un poco la digamos que la balanza y se ve mucho más bronceada aquí sigo como revisando zonas que necesiten más detalle y precisión con la brocha con la que aplique el corrector pero igual estoy usando con un poquito de base después de los puertos de wet and white se consiguen en farm a todo y en price mark no estoy mal también se consiguen en pepe ganga o a través de la página de ellos también los puedes comprar aquí voy a utilizar los rubores el rubor de de jennifer lópez que se consigue a través de las tiendas de inglot y esa paleta que les mostré del frío un sistema de inglot que me parecen fenomenales aquí le estoy poniendo un poco del rubor para darle ya más color la piel se divina gracias Aquí le estoy aplicando ya el iluminador, también estoy utilizando el iluminador de Wet n Wild que nos va a ayudar a trabajar directamente los puntos de luz. Entonces digamos que aquí ven que lo estoy haciendo muy puntual, no estoy dejándolo diferente. Sí, se está usando mucho más bronceada la piel, no tan pálida. Ya no se busca como esa modelo blanca que no tiene contrastes, que no tiene contornos. Se busca más como esa piel mucho más luminosa, más bronceada, más de playa. Recordemos que siempre en la moda y en la historia de la moda se vio como ese cambio cuando la gente pasó de ser blanca a bronceada precisamente mostrando y resaltando las personas que tenían dinero para poder viajar y broncearse. Entonces cambió muchísimo la percepción del bronceado y ahora por ejemplo también se ve una piel más bronceada como una piel más saludable, como una piel más directamente más impactante, por decirlo así. Y aquí lo que estoy trabajando en los labios. En los labios estoy aplicando ya un poco de labial, como un brillo muy ligero porque no quiero que se vaya a resaltar mucho los labios, sino que tenga un poco de color. Lo aplico con mi pincel de labios y directamente desde la espátula para trabajarlo con las normas de bioseguridad y aquí lo que hago es aplicarlo de manera generosa y muy lindo sobre todos los bordes de los labios. Este es un producto de Maybelline también, el Super Stay de Maybelline, que es 24 horas extraviales en kit. Tiene la piel súper linda, me gusta mucho cómo se ve. No sé, actualmente, bueno, yo ya llevo maquillando y peinando y siendo estilista y más o menos unos 7 años, entonces ya actualmente no veo como algo que realmente se me vaya a dificultar a la hora de trabajar un maquillaje. Estoy muy versátil en eso. Que de pronto sí podemos decir que hay cosas más específicas como el delineado de los labios, por lo que tenemos un borde que a veces es mucho más en relieve, entonces hace que sea más difícil. Y a los labios que tendencia hay, bueno, el labio, por ejemplo, tipo Jennifer López, que se ve espectacular con el borde un poco más de los años 50 o 60, en los que se usaba el borde de un color y el relleno de otro. Se ve mucho actualmente, que es como ese borde marrón y el labio muy nude, encima un gloss, eso se ve espectacular, funciona muchísimo. Yo no quise hacerle como mucha información en los labios porque ya teníamos demasiada información en la piel. Y aquí le estoy aplicando, por ejemplo, el setting spray o el fixer o el fijador de maquillaje. Este es de Wet n Wild que es con fragancia de coco y ayuda muchísimo a refrescar la piel. En los labios, pues, podemos usar, por ejemplo, ese efecto de doble color. El labial mate, pues, nunca va a pasar de moda a quienes les gusta el labial mate. Y los labiales gloss también están muy, muy en tendencia. La textura de estos labiales gloss, sí. Y aquí ya vemos cómo se finalizaba nuestro maquillaje. Un poco más de un primer plano. Mucho mejor así que cuando estaba más lejos. Aquí estamos ya en la universidad. Esta es la parte del fondo en el que nosotros damos nuestras clases. Es algo que vamos a podernos ver dentro de nuestros espacios próximamente. Les agradecemos muchísimo su tiempo, la paciencia que tuvieron el día de hoy por las fallas técnicas. Mi nombre, digamos que artístico, es Carlos del Toro. Digamos que nos vamos a poder ver dentro de la universidad. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo, que hayan aprendido algo, que vean la magia, el maquillaje con los mismos ojos que lo vemos nosotros desde la universidad. Y que puedan apreciar todo lo que van a aprender dentro de nuestra universidad. Estamos súper contentos, esperando que el próximo año podamos estar nuevamente de manera presencial con ustedes en las clases prácticas. Vamos a trabajar algunas prácticas ya presenciales y otras que van a seguir siendo teóricas. A lo mejor se van a hacer virtuales para que sea más fácil para todos. Y que ustedes puedan también estar con nosotros de manera presencial y compartir también su arte con nosotros. Que podamos hacer el contenido que necesitamos. Que podamos trabajar nuestra clase de maquillaje para fotografía de manera presencial. Y que aprendan con todos los excelentes profesores que tiene LSI para ustedes. Gracias a ustedes. Ustedes realmente estamos súper contentos porque había muchísima gente conectada el día de hoy. Había mucha gente que quería estar en esta clase. Espero que haya cumplido sus expectativas. Que les haya gustado mucho lo que hicimos durante nuestra clase. Y que sigan súper pendientes de la programación que vamos a tener en la universidad dentro de todas las semanas para que ustedes vean lo que hacemos dentro de la universidad. No sé si de pronto el profesor o el director de acá, nuestro director de programa Wilmar tiene algo para contarnos. O si quieren agregar algo más, preguntas, tengan dudas sobre el maquillaje, sobre lo que realizamos en la clase, todo. Pregunten, este es un momento. Estamos acá para ustedes. Ya que esperaron tanto tiempo. Para más información, ya Oscar nos está dando un número de contacto. Si quieres, Oscar, les podemos mandar nuevamente el mensaje a todos para que puedan ver dónde pueden tener más información adicional a través de vía WhatsApp. O a través directamente del correo electrónico, OscarJavier.Rodríguez.com, les podrán dar más información específica ya sobre horarios, temas de pronto de matrículas, de registros, de documentación que requieran ustedes al momento de recibir nuestras clases. Y que estén súper matriculados para el próximo año, para que iniciemos un año diferente y podamos aprender todos en conjunto. No tengo todavía la fecha exacta de cuándo iniciamos las clases. Creo que se inicia normalmente después de la primera semana de Reyes, del Puente de Reyes, y ahí empezamos ya nuestras clases preliminares. Perfecto, profe. Pues yo te tomo aquí la palabra, sin antes decirte que muchas gracias. Profe, muy interesante. Yo creo que todos estamos de acuerdo que fue muy interesante el masterclass de actividad, muy enriquecedora. Reiterarles a todos los presentes, muchachos. Como lo he venido comentando aquí en el chat, cualquier inquietud que tengan, si quieren iniciar su proceso, ya hay varias personas que incluso están realizando la inscripción, que nos han escrito. Entonces, la invitación es a eso, a que nos escriban por los diferentes medios. Empiecen su proceso, es mi recomendación, para poder gozar de los beneficios que les tenemos por haber asistido al día de hoy. Entonces, espero estar en contacto con ustedes, y si no es más, pues muchas gracias a todos los presentes, y feliz noche. No sé, profe, si quieres agregar algo más. 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 No sé, profe, si quieres agregar algo más.